hola plebe muy buenas tardes bienvenido a otro nuevo vídeo hoy este vídeo se va a tratar de cambiarle unos amortiguadores a una toyota rap4 98 los traseros ahorita le voy a enseñar mostrar como que herramienta ocupamos para empezar a quitarlos bien plebes ahí tenemos la rap4 toyota 98 vamos a cambiarla los amortiguadores como ven aquí me quiten estos del lado derecho de este lado ya lo quites vamos a fijarnos por abajo para que vean como esta? vean lo que habia vean fuego de paquete ahora vamos a cambiar esto en este lado aquí primero vamos a ocupar un desarmador este desarmador esta tapita que esta aqui esta vamos a quitarla ok vamos a quitar esta tuerca que esta ahi esta parte que se ve en la punta del amortiguador que hay que quitarla y no se le quita bajo un tornillo para que salga hacia abajo miren plebes esta parte de aqui tiene como unos lados dos costillas aqui vamos a meterla como esta si lo doy aqui se da vuelta se da vuelta no afloja entonces tenemos que poner las pinzas de presion lo agarramos aqui vamos a aflojar le vamos a dar una 916 se alcanza a ver por abajo Chris? si esta no? se ve la tuerca? si y tengo el Chris aqui de auxiliandome agarrando el telefono y como ya flojo le quitamos le retiramos la pinza de presion le retiramos la pinza de presion un poco ven ahi esta saliendo ahi si se fijan ahi va ya va a empezar a a salir la el plástico el nule salio miren ahora la vamos a quitar alla abajo pues continuamos plebes aqui aqui ya la quite arriba vamos a continuar alla abajo no se ocupa quitar la rueda eh no se ocupa quitar la llanta ahorita la voy a mostrar por alla abajo la voy a meter por abajo para mostrarle como quitarlo continuamos plebes miren aqui vamos a ocupar la 916 916 que se alcanza a ver y 5 octavos pues solamente pase la palanca vamos a poner le vamos a hacer palanca de aqui asi ahi esta asi asi solamente lo quitamos el tornillo ya nomas lo botamos nomas que lo vamos a agarrar con la mano a dejar déjala como aqui el telefono que le le puse un poco de zoom ahi esta y ya se viene para abajo miren ahi cayo bueno ahorita metemos el nuevo y si se fija pues ya no se ocupa quitar el la llanta ni nada por aqui mismo se hace el trabajo por abajo el nuevo amortiguador el nuevo amortiguador vamos a ponerle esta esta guacha lo lleva este hule y ahorita ya le empezamos a a meter quédense hasta el final del video quédense hasta el final del video para que este se enseñen bien como poner los amortiguadores mejor puse una lampara para ver porque ya casi no se ve a medio oscuro entonces vamos a continuar a ponerlo por abajo continuamos mira una grasita echarle poquita grasa aqui para que que entre fácil y no rechina el plástico el buje de hule que llevo aqui tambien le echamos aqui un poquito de grasa un poquito de grasa para que evitar que no rechile le ponemos un poquito aqui aqui una leve lo quitamos lo quitamos lo quitamos lo echamos por el otro lado aqui aqui la aguacha le echamos un poquito aqui la rosca para que no atalle la entrar la tuerca y ahora va para dentro lo vamos a meter por la parte de arriba lo vamos a meter por la parte de arriba primero es donde les enseño el edificio que llevo y lo voy aqui le damos fuerza para arriba y lo metemos un poquito de grasa le damos fuerza para que entre suavecito la llave no es dieciséis o una catorce milimetros también le sirve le apretamos le apretamos aqui vamos a hacerle palanque ahorita con las cinco octavos vamos a hacerle un poco de palanca ahi esta Conejo dijo la liebre vamos a hacerle una limpiada aqui porque quedo un poquito engrasado ese me embarró poquita grasa para parte de arriba para terminar ya de poner el amortiguador vamos a echarle un poco de grasa aqui en la guacha por los dos lados nomas poquito una embarradita leve si me siento como la guia y esto es para que no rechine al ultimo pues ya le ponemos su su respectiva guacha y su tuerca vamos a empezar a apretar pero como se da vuelta vamos a utilizar la cince de presion si se alcanza a ver la guacha ahi la tuerca si le estoy dando aqui va a ver esta tuerca es de seguridad ya no me la dan a tope y ahi queda no ocupan ponerle otra tuerca arriba porque a veces se le ponen de dos cuando son tuercas sencillas tienen que ponerle doble tuerca para que no se vaya a aflojar pero esta como trae es una tuerca de seguridad que ya la trae originalmente el amortiguador ya no ocupas poner otra tuerca arriba que se le hice contra tuerca para que no se afloje ahi esta a ver que va a tope ya voy a ponerle la tapita y fue todo pues ahi quedaron los amortiguadores miren mirense con el necesito de paquete ahi estan los dos ya instalados y pues aqui esta la herramienta que usamos miren una M16 el desarmador plano las pinzas de presion una llave 5 octavos para la para la contra llave que se le dice y pues ahi estan las tapitas miren y pues se fijan ahi las quitan ahi con el desarmador esta luego lo mismo y ahi se hace la machaca pues espero que les haya gustado el video plebes y que les sirva mucho ahi suscribanse ahi compartan y ahi nos vemos hasta el proximo video hasta luego plebada que esten bien cuídense mucho bye bye y ahi y ahi y ahi y ahi y ahi y ahi Gracias por ver el video.